Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algo que a mí me llamó la atención, realmente me sorprendió y me dio ganas de informarme, de saber un poco más sobre este hecho. Me contaron que en un momento hubo un barco inglés, una fragata inglesa, británica, como sea, que quiso entrar al Perú, quiso bajar al Perú, hacer algo. Ahora vamos a enterar bien cómo viene la mano, de qué se trata, y el gobierno peruano rechazó, rechazó este barco inglés, manteniendo siempre esa postura del lado o a favor de Argentina en cuanto a la soberanía de las Islas Malvinas. Y es algo que realmente me sorprende a mí, que mantengan esa postura, esa idea de seguir defendiendo la soberanía argentina tanto tiempo, pese a todas las diferencias que ha tenido Argentina, gobiernos argentinos con gobierno peruano, con el pueblo peruano, que realmente ha hecho mucho daño, que se ha lastimado esa memoria y esos gestos que ha tenido Perú con Argentina a lo largo de la historia. Y a pesar de eso, en el Perú se sigue manteniendo esta idea, de defender la soberanía argentina. Y la verdad que es algo que a mí yo admiro mucho, respeto muchísimo, y tenía ganas de ver esto, así que vamos para allá. Bueno, acá vamos a ver. El canciller tomó esta medida en apoyo a la armada de las Islas Malvinas. Ahí está, ¿ven? En apoyo a Argentina. La sorpresiva cancelación de la visita de una fragata de la Armada Británica al Perú generó inmediato a las Islas Malvinas. Era una visita, claro. Para el titular de Relaciones Exteriores, la decisión obedece a compromisos de solidaridad con Argentina, que mantiene una disputa con el Reino Unido. Según Ron Cagliolo, la decisión ya había sido comunicada a su padre británico Jeremy Brownie durante su visita al Perú el último viernes, y que horas más tarde, la propia Embajada del Reino Unido anunció que el buque con 183 tripulantes a bordo no estaba en condiciones de visitar nuestro país este jueves 22 de marzo, fecha programada para su arribo en el Callao, hecho que fue entendido como un gesto de comprensión a la decisión peruana. Nosotros no hemos modificado la decisión del Congreso, ni mucho menos. Frente a esta imposibilidad del barco de llegar en la fecha que está autorizada, pues nosotros, ratificando nuestra solidaridad con la Argentina, comprobamos que la visita queda sin efecto, y no vamos a pedir otra fecha. Qué bien. A través de una nota de prensa, la Embajada Británica aclaró que el arribo de la fragata HMS Montrose formaba parte de su despliegue de rutina por la región. Dijo que su llegada al Perú fue acordada como un gesto de amistad y cooperación entre ambas naciones. Claro, pero no, no, no. Qué bien, qué decisión, por favor. ...tuvo oportunidad de presentar su preocupación sobre esta visita de cooperación. La medida recibió duros calificativos de varios congresistas durante la comisión de... Claro, hay gente que se opuso a esto, ¿no? Nos hemos creado innecesariamente... Es normal, es normal que esto pase, no todos piensan igual, cada uno tiene sus ideas, ¿eh? Porque ya esto había sido aprobado, primero por el Ejecutivo y luego por el Congreso de la República. Ante tantas críticas, se citó de urgencia a los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores. ...por las puras albercas, muy mal. ¿Debe haber alguna protesta por parte del Congreso debido a que la autorización la dio el Congreso? Acabamos de manifestar en la comisión de defensa del señor Iberico, que ya trabajó la noticia. Se armó un despiole importante, mucha gente que no le gustó esta medida, ¿no? ...para contestarles exactamente lo mismo. Porque ya había sido autorizado. Por lo tanto, el Perú no puede dejar de ser soberano. Y la solidaridad manejada por terceros, y la autonomía y la soberanía de un país no puede ser manejada por terceros. El Perú mantiene relaciones buenas con Argentina y con Inglaterra. Es como si el Perú dejara de ir a la gran cumbre de Colombia. Sería un error garrafal porque Cuba no va. Ha sobrepasado los límites de una decisión que había tomado el Congreso. Cada vez cada uno tiene sus argumentos, tiene sus posturas, y es totalmente irrespetable, por supuesto. Pero este es un Congreso que sesiona de espaldas a las decisiones que toma su Ejecutivo en UNASUR, que es de solidaridad con Argentina. No, está bien, tenemos que tener toda la solidaridad. Eso no implica que nosotros protejamos nuestros intereses. Entonces, en caso de un conflicto, ¿usted cree que Argentina nos va a ayudar? ¿Cree por ventura que Argentina con unas fuerzas armadas casi totalmente destruidas va a soltar ni siquiera una carpa para darle al Perú? Yo lo dudo mucho. Con el Reino Udío se había incrementado muy, muy, se había incrementado muy grandemente nuestras relaciones que habían estado un poco bajas en los últimos años, y estaban casi llegando a su punto máximo. Bueno, 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 una medida que dio a colar mucho, que desató mucha polémica, se entiende la postura de ambos lados. Por un lado, la cooperación con Argentina, seguir defendiendo la soberanía. Y después, por otro lado, también, algo que me gustó también de la otra postura, la persona, no recuerdo el nombre ahora, la mujer que decía que Perú es un país soberano, y que debe defender sus intereses. Eso no quiere decir que esté en contra de Argentina, sino que es solidario con todos los países, pero define sus intereses, es un país soberano, y decide sobre su política, su política exterior y demás. Y me parece también correcto esa postura. Para mí es un gesto admirable lo que han hecho, entiendo si no lo hubiesen hecho también. También lo entiendo porque cada país, a fin de sus intereses, esto es así. Por más que uno diga, no, porque esto no tiene que apoyar a nosotros, bueno, cada uno es un país soberano y decide. A mí me parece admirable la postura del canciller, de quien sea que tomó esta medida, pero también respeto y entiendo también las otras posturas. Así que bueno, quiero que ahora comento acá abajo qué pensar estás a favor, estás en contra, qué crees. También sobre lo que dijo la persona, si hay una guerra, un conflicto, si Argentina ayudaría a Perú. Se ha demostrado en la historia que Argentina lamentablemente ha estado del otro lado siempre. Ha pasado, por ejemplo, en el 95 con el conflicto de Cenepa, con Menem. Es algo que el pueblo argentino no defiende, es algo que el pueblo argentino no avala. Es algo que tienen que entender. Entiendo, mucha gente dice, bueno, pero hubiesen puesto preso a Menem. Bueno, esto son cuestiones del poder judicial y que realmente no se manejan bien. Pero el pueblo argentino está siempre a favor del pueblo peruano, tienen que saberlo, por lo menos la gran mayoría. Imbéciles hay en todos lados, por supuesto, que discriminan y demás. Así que bueno, quiero que comenten ustedes acá abajo qué opinan, qué postura tienen. Siempre con respeto y respetando al otro también, discutiendo, pero siempre en base de respeto. Y así es la única manera de llegar a buen puerto. Suscríbete al canal si te gustó este video y querés ver más videos así, pasá por el canal, que hablo de Malvinas, hablo de Perú, hablo de Chile y demás. Te agradezco mucho por ver este video y te espero en el próximo. El gobierno de Perú dejó sin efecto el permiso para el ingreso al puerto del Callao de la fragata inglesa Montrose. El gobierno de Perú decidió, por solidaridad latinoamericana, cancelar la autorización para que una fragata de guerra británica arriba al puerto durante cuatro días para una visita protocolar tras el apoyo de la Unión de Naciones Sudamericanas Unasur al reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, afirmó que ha quedado sin efecto la visita de la fragata de la Armada Real Montrose a la base naval del Callao. Esta decisión ha sido adoptada en el espíritu de los compromisos de solidaridad latinoamericana asumidos en el marco de la Unasur respecto de los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, precisó en declaraciones justamente el funcionario del gobierno peruano.